Bueno, lo que vamos a hacer hoy, como dice allí, es hacer un repaso global de lo que hemos visto hasta ahora. Ustedes se van a dar cuenta que hay algunas cosas que todavía, como no hemos visto modulación formalmente, yo me las voy a saltar o las voy a ver hasta donde pueda. Y este archivo todavía no se los he colocado porque como tiene también la parte de modulación y yo reviso antes de la clase y entonces agrego cosas. Entonces se los voy a poner la semana que viene, ¿no? Porque para no tener que estar poniendo y quitando, poniendo y quitando. Este archivo por el momento tiene un nombre que se llama dudas parcial 1. Bueno, lo puedo dejar igual, pero es la primera porción. Pues que fíjense que lo que vamos a repasar hoy es lo que hemos visto escasamente en dos clases. Entonces, bueno, esto ayuda nuevamente a reforzar más y más los conceptos. Y por qué no estudiar algunas cosas prácticas, ¿no? De cálculos, por ejemplo, de potencia, de cosas así. Ok, fíjense que tengo numerado los ítems. Creo que llega hasta el 8. El primero es que ustedes tienen que saber determinar y usar las bases y las constelaciones. Eso suena muy sencillo. Ayer empecé yo la clase, digamos, haciendo énfasis con un ejemplo arbitrario. Yo le puse pulso, señales nulas, sinusoides, para darles una idea de qué es lo que significa buscar bases, ¿no? Y después, por supuesto, montamos la constelación y descubrimos que era maravillosa. Porque uno de allí obtiene una cantidad de cosas. Pero en definitiva, uno tiene que aprovechar situaciones como mirar los símbolos, saberlos ordenar, darse cuenta de, por ejemplo, si hay dos símbolos relacionados, de repente no es bueno, como yo hice ayer, ponerlos juntos, sino alejados. Porque ya sabemos que ese símbolo no me va a generar una base nueva. O si descubrimos que hay señales que son ortogonales, porque, por ejemplo, no coinciden sus valores entre cero y TS, cuando una está prendida, la otra está apagada. Entonces, cuando se hace el producto da cero y la integral da cero y entonces son ortogonales. Entonces, ya eso sabe, ya nos obliga a tener dos bases y cosas así, ¿no? Y en el caso de las modulaciones, aunque no lo hemos visto, vamos a insistir que las bases van a ser siempre un coseno de omega cero T y un seno de omega cero T. Entonces, ahí se van a tener que cumplir algunas cosas para que las amplitudes de las bases sean este valor, pero eso no lo hemos visto. Respecto a las constelaciones, uno tiene que, digamos, saberlas leer. Si usted ve en una constelación donde esta base se llama Usu 1 y esta base se llama Usu 2 y tiene, por ejemplo, un punto aquí, usted sabe que eso seguramente es menos 3 Usu 1 menos 2 Usu 2. Entonces, usted ya tiene las expresiones de Usu 1 y Usu 2 y construye ese símbolo. De hecho, ayer hicimos un ejemplo sumando un coseno y un seno. Usu 1 era un coseno y Usu 2 era un seno. También usted tiene que usarlas perfectamente para determinar energía promedio y de allí la potencia, conociendo el T símbolo y el de Min, que va muy importante para, digamos, descubrir qué tan fuerte es ese sistema frente al ruido. Otra cosa que no sale aquí todavía porque es muy prematuro, es que también de la constelación podemos estructurar el receptor óptimo, dibujar un diagrama de bloques del receptor óptimo. Entonces, aquí voy a ponerles un ejemplo de estas cosas que acabo de decir. Entonces, imagínese que yo tenga una transmisión que tiene tres símbolos, ¿ok? Símbolo 1, símbolo 2 y símbolo 3. Aquí está símbolo 3 que es nulo. Fíjense que tuve el cuidado de no ponerlo de primero, ni siquiera de segundo, sino que lo dejé de último porque ya yo sé que él no va a aportar nada nuevo. Él no va a necesitar una base distinta de las que surjan anteriormente. Entonces, comenzamos con el símbolo 1 y observamos que está apagado la mitad del tiempo, la mitad de este símbolo. Luego tiene una porción de pulso negativo con voltaje menos 3 y una porción de pulso positivo con voltaje 3, un pulso bien raro. Luego, eso nos obliga a imaginarnos una base que es así, que es idéntica, pero que no tengo idea cuál es el valor de la amplitud. Para hacer eso, voy a tener que integrar todo esto entre 0 y TS elevado al cuadrado. Entonces sería, esta integral no vale 0, entonces sería la integral de menos K elevado al cuadrado, que es K cuadrado, ¿verdad? Por esta cantidad que es 0,25 TS. Ah, pero esto también. O sea que entre aquí y aquí realmente hay esto que está aquí. Eso es la integral, eso lo voy a igualar a 1 y de allí despejo el K. Listo. Ya tengo la primera base. Cuando observo el segundo símbolo, aunque no esté escrito aquí, esto es menos 3. Este valor de voltaje es menos 3. Y uno se da cuenta que evidentemente ese 2 es el negativo de ese 1. Es decir, están relacionados simplemente por un signo negativo. Eso quiere decir que esta base también le sirve. Por lo tanto, ya sabemos, y como sabemos que este 3 igual 0 no se puede representar con cualquier base, ya terminó el ejercicio de calcular las bases. Ahora tenemos que dibujar la constelación y recuerden es que si usted tiene un pulso, que en este caso, o una señal que es U1 y tiene que expresar otra en función de esa, lo que usted tiene que buscar es un número que multiplique esa base y que la convierte en esta forma. Entonces, para mí el truco es primero de U1, hacerlos unitarias de la amplitud, por ejemplo, aquí, y después multiplicarla por 3. Y eso es lo que se hace aquí. Este es el pulso S1, este es el pulso S2. Este, aunque es un caso de modulación, lo podemos estudiar matemáticamente porque nos damos cuenta que esto tiene una forma de coseno. De hecho, es un ciclo de coseno y esto es un ciclo de seno. Cuando uno mira esto, uno dice, oye, no, eso no parece ser ortogonal porque existen en el mismo lapso de tiempo. Pues no, si son ortogonales. Si usted multiplica un coseno por un seno, ¿verdad? Les va a dar un seno de doble frecuencia. Y entonces, cuando, como esto tiene un ciclo, cuando se convierte en doble frecuencia, en este intervalo de tiempo tendría ese producto dos ciclos y cuando lo integre se va a dar cero. Eso todo está explicado aquí. De tal manera que sí son ortogonales. Entonces, claramente, la primera base se va a parecer a esta y la segunda base se va a parecer a esto. Entonces, son estrategias. Aquí tenemos otro caso que, aunque es modulación, podría ser perfectamente esto un pulso y lo que voy a decir es igual. Aquí no coinciden en tiempo porque esto llega hasta T-bit medio. En este caso ya está puesto en valores. En este caso, como es binario, esto es T-bit. T-bit vale uno. O sea que hasta 0.5 segundos existe este y el otro está muerto. Y al revés. Cuando lo multiplicamos da cero y obviamente la integral de cero da cero y son ortogonales. Entonces, nuevamente necesitamos dos bases. Este caso es el único que hice a DRED donde las señales no son ortogonales y estoy obligada a aplicar el desarrollo de Gran-Smith. Primero, obtengo la base 1 simplemente igualita al símbolo 1 pero busco la amplitud para que el área de 1. Eso lo podemos hacer incluso hasta matemática, hasta la vista. Porque usted pone aquí un K entonces pone que K elevado al cuadrado por T-bit cuarto tiene que dar 1. y despeja K y le da este valor en este caso. 2 raíz de F-bit o lo que es lo mismo 2 por raíz de 1 entre T-bit. Entonces allí, listo, perfecto. Ya tenemos la base perfectamente definida y ahora nos preguntamos oye, ¿será que yo puedo representar este pulso con esta base? Obviamente no. Porque recuerden que la representación es a través de un número. Entonces usted no va a conseguir ningún número por el cual multiplique esto que le dé esta forma. Olvídelo. Entonces estamos fregados porque no son ortogonales, no sirve la misma base. Ah, ¿y por qué no son ortogonales? Porque si multiplico ese 1 por ese 2 me va a quedar una forma de onda que no es nula y el integrarlo no va a dar cero. Entonces no son ortogonales. Bueno, está bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio a pie. O sea, procedimentalmente como aprendimos a hacer el desarrollo de Gran Smith. Muy bien. Yo siempre empiezo por este término y después es que voy haciendo las otras operaciones. Es la forma correcta porque si no, no hay forma. Porque hay que restar dos señales pero esta no la tenemos. Hay que primero buscar este número que es el producto escalar de S2 por U1. Miren quién es S2 y miren quién es U1. Multipliquemos esto por esto, esto por esto. Por supuesto que me va a dar un pulso estrecho porque en este sector U1 vale cero. Entonces esto hasta Tbit cuarto se va a multiplicar por ese valor pero después el producto va a dar cero. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar un pulso estrecho ¿con qué amplitud? 5 por 2 raíz de Fbit. Es decir, 10 raíz de Fbit. Y por lo tanto estamos hablando de que ese producto me está dando esto. Sí, sí, pero es que a mí no solamente me interesa el producto, me interesa la integral de ese producto que es lo que es el producto escalar. Esto que está aquí expresado así es la integral de S2 por U1. Entonces bueno, ya tenemos S2 por U1, ahora la integramos y eso me da un número que es igual a esto que está aquí. Esto que está en este óvalo rojo es este número. Entonces eso lo multiplicamos por U1. Vamos a hacerlo. Fíjense que si usted multiplica 2.5 por 2 da 5 y si usted multiplica raíz de Fbit y lo divide entre raíz de Fbit le da 1. De manera que el producto de eso da un pulso pero que tiene altura 5. Ah, mira, miren, miren, miren eso. Lo que me está dando es S1. O sea, todo esto me está dando S1. Repito. Saco este número, me da esto, que esto es un producto escalar, lo multiplico por U1 y al multiplicar U1 por ese número me da un pulso igual a U1 pero de altura 5. Ah, pero ya va. Entonces me da S1. O sea, esto me da S1. Todo esto que está aquí. Entonces usted tiene que restar S2 menos S1. Eso es relativamente fácil porque al restar esto menos esto fíjense que en esta zona se va a anular porque es 5 menos 5. Eso hasta Tebit cuarto y después de Tebit cuarto a 3 Tebit cuarto me va a dar 5. Es decir que el resultado de esta resta es una señal que existe entre Tebit cuarto y 3 Tebit cuarto. ¿Ok? Muy bien. Ya está. Básicamente lleguen hasta ahí. No importa lo que les dé esto. Ya usted encontró la forma. Lo que tienen que hacer ahora es buscar esta altura para que digamos la energía de este pulso de 1. Y bueno eso se consigue y me da U2. Entonces mire quién es la base 1 miren quién es la base 2. Ya tenemos la base 1 y la base 2. Entonces bueno me tomé la molestia de hacer esta parte completa aunque yo voy a evitar hacer esto siempre. En la medida de lo posible yo voy a tratar de que ustedes puedan obtener las bases de una manera más expedita porque sobre todo en un examen eso es muy complicado. Muy bien. Aquí estamos todavía en las bases y la constelación. Aquí tenemos una transmisión donde tenemos cosenos donde cambia la fase. ¿Ok? Entonces fíjense que lo que uno aprendió de Gran Smith es que la base 1 tendría que tener esta forma. Pero en realidad nosotros vamos a irnos por el camino siempre de que una de las bases va a ser coseno sin fase y la otra va a ser seno sin fase. Pero supongan que aquí yo me empeño lo siento haga el procedimiento Gran Smith. Bueno, está bien. Entonces esta es la primera base. ¿Ok? Listo, ya la tengo. Bueno, el K lo saco buscando la energía igualándola a 1 y ahora veo esta forma de onda que es ese 2 el símbolo 2. Si ustedes ven esto ustedes ven la diferencia de fase que hay entre estos dos elementos ¿verdad? Fíjense que usted hace pi cuarto menos menos 3 pi cuarto y le da pi. Es decir que la diferencia de fase entre estos dos símbolos es pi de manera que no hace falta una nueva base porque el coseno de menos 3 pi cuarto es el negativo del coseno de pi cuarto digamos en cuanto a fase. Entonces me quedo con la misma base. Ahora llego a esta y ahí sí me doy cuenta que la cosa cambia porque si ahora restamos esta fase menos esta para ver en cuánto difieren me da pi cuarto menos menos pi cuarto que es más pi cuarto o sea me da pi medio. Perfecto. Esa es la próxima base porque al tener una diferencia de pi medio son ortogonales. Entonces esa es la segunda base. Entonces esto es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta porque en el simulador el simulador no atiende a lo que dijo la profesora de que en todas las modulaciones las bases eran coseno y seno. No, 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 no. Él religiosamente sigue el procedimiento Gran Smith. Entonces si yo le ustedes le dan un ejercicio como esto les va a dar esta base esta y esta no les va a dar coseno y seno. Entonces quiero hacer énfasis por eso. Aquí les les recuerdo porque ya yo se los escribí en una clase anterior porque cualquier modulación de amplitud y fase se puede representar con coseno sin fase y seno sin fase o su uno y o su dos. Simplemente trigonométricamente uno se da cuenta que eso es posible. No importa quién sea A no importa quién sea B esto siempre es cierto. Entonces eso es como el sustento en el que yo me baso para que haya una componente coseno haya una componente seno porque además eso me une a todo lo que ustedes traen de comunicaciones uno que es las componentes en fase y cuadratura de señales pasabanda. ¿De acuerdo? Otro ejemplo tengo una transmisión en donde hay cuatro símbolos los cuatro tienen la misma amplitud y fase pero tienen cuatro frecuencias diferentes. Eso nos obliga a tener cuatro bases. Esto no lo podemos dibujar pero así es entonces ahí no se puede hacer uso de la constelación porque ni siquiera la puedo dibujar pero harían falta cuatro bases. Creo que este es el último el caso ocho tengo por ejemplo un pulso no retorno a cero un pulso Manchester un coseno y allí vamos a necesitar tres bases porque un pulso no retorno a cero y un pulso Manchester son ortogonales porque este es el pulso no retorno a cero y este es el pulso Manchester voy a tratar de dibujar lo mejor que pueda. Se supone que estas amplitudes son iguales y que estos anchos son iguales. Cuando usted multiplica estas dos formas de onda y le saca la integral o sea le calcula el área el producto de esto por esto va a dar positivo y el área va a dar positiva el producto de esto por esto va a dar negativo y el área va a dar negativa o sea que la integral del producto va a dar cero es decir son ortogonales entonces ya sabemos que esto necesita una base esto necesita una base y obviamente un coseno no se puede representar ni con un pulso no retorno a cero ni con un pulso Manchester entonces fíjense casos que les voy presentando el punto dos es usar las constelaciones aquí voy a volver a decir y no me voy a cansar de decirlo ustedes sí se van a tener que aprender algunas constelaciones típicas como por ejemplo el caso unipolar en donde uno de los símbolos está ubicado en el cero del eje de la base uso uno y el otro en cualquier otro sitio no me interesa que se aprendan lo que dice aquí en todas las deducciones por ejemplo que hicimos para no retorno a cero polar no 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 se aprendan eso simplemente ponen la letra que ustedes quieran aquí se van a dar cuenta que eso les va a facilitar por ejemplo las comparaciones entre sistemas igual pasa para el caso polar no se les ocurre aprenderse que aquí dice A entre raíz de T B elevado al cuadrado o que dice B por raíz no no ustedes saben que este es un valor y este es un negativo eso es todo lo que necesito cuando dos símbolos son ortogonales esta representación va a ser la correcta es factible que esto no tenga la misma distancia radial que esto igual van a ser símbolos ortogonales ok en este caso evidentemente como hay una sola distancia esto va a ser de min y este caso que lo vimos la primera vez pero que ahora lo vamos a profundizar cuando veamos modulaciones hemearias es un caso cuaternario y allí usted tampoco se tiene que aprender que aquí dice A raíz de T B entre dos no usted lo único que se va a aprender es que como fíjense que todos están a la misma distancia radial usted va a aprender que esta distancia radial es igual a la raíz de la energía ¿por qué? la energía promedio que es la energía sin ninguna letra ni sin ningún subíndice es este símbolo esta distancia radial al cuadrado por un cuarto más esta distancia radial al cuadrado pero es que resulta que todas las distancias radiales son iguales entonces al final la energía de un símbolo es igual a la energía promedio ¿ok? entonces basta que usted sepa que esa distancia radial es igual a la raíz de la energía promedio y ya está entonces aquí les estoy recordando cómo se calcula la energía pero realmente lo he dicho bastantes veces y también les recuerdo que la energía promedio es igual a la potencia por T símbolo la potencia yo la llamo P mayúscula o S mayúscula y en el caso de binario esto se llamaría T bit pero lo pueden dejar como T símbolo no hay ningún problema ¿cómo leer una constelación? bueno aquí dice que el símbolo 1 por ejemplo este es igual a M veces U sub 1 este sería más complicado porque es una combinación de U sub 1 y U sub 2 el punto 3 es el cálculo de la potencia con base a la señal en tiempo y aquí sí me van a tener que poner atención más atención porque las cosas de antes ya las había dicho de alguna manera estas no aquí les voy a enseñar cómo se calcula la potencia basándonos en una señal en tiempo solo conociendo los símbolos que están presentes en las formas de onda ¿ok? tengo una forma de onda que se parece al símbolo 1 otra al símbolo 2 y otra al símbolo 3 vamos a suponer siempre equiprobabilidad y en este caso como son tres símbolos la probabilidad de cada uno es un tercio vamos a ver cuál es la participación de cada uno fíjense que aquí la expresión matemática en esta zona es diferente a la expresión matemática en esta zona y es diferente a la expresión matemática en esta zona entonces vamos a comenzar comprendiendo que si esto fuera todo el tiempo una constante A bueno el aporte de ella sería A cuadrado pero no es así ¿verdad? es cambiante en el todo en todo el lapso de tiempo de símbolo entonces miren cómo lo vamos a calcular en primer lugar este factor aporta una potencia de cero al cuadrado ¿ok? ¿por cuánto tiempo? pongan atención ¿por cuánto tiempo? bueno fíjense que aquí vamos a calcular algo que se llama la fracción de tiempo no un tiempo absoluto la fracción de tiempo es el tiempo en que esto está pagado que es cero coma cinco TS entre el tiempo total del símbolo que es TS eso es cero punto cinco TS entre TS me da un medio ese cero lo multiplico por un medio lo hago aunque esto al final da cero pero para que aprendan el procedimiento y por supuesto ese símbolo tiene todo el símbolo tiene probabilidad un tercio o sea que esto también hay que multiplicarlo por un tercio sigamos este sector produciría una potencia de menos a al cuadrado pero menos a al cuadrado es a cuadrado me estoy refiriendo a lo que dice aquí pero ¿cuánto tiempo ocurre eso? perdón corrijo ¿cuál es la fracción del símbolo en donde el símbolo vale menos a? TS cuarto entre TS que es un cuarto porque este espacio es TS cuarto ¿ok? luego tomamos este símbolo ah por cierto también hay que multiplicarlo por un tercio luego tomamos este símbolo que también tiene una fracción de un cuarto y la potencia es a cuadrado por la fracción por la probabilidad del símbolo ¿ok? bien veamos este otro símbolo fíjense que otra vez cero al cuadrado por un medio por un tercio pero ahora este sector ¿verdad? tiene una altura diferente que se llama B cuadrado la potencia que este sector proporciona y el factor sí es el mismo es un cuarto un cuarto del símbolo del tiempo de símbolo y luego tenemos la el aporte de potencia de este factor entonces vean claro busco un ejemplo bien enredado para que para que vean todas las variaciones posibles ¿ok? si esto es una sinusoide es otra cosa esta es la forma de calcular la potencia usando la señal en tiempo para pulsos ¿ok? y para pulsos bien extraños ¿no? vamos a poner en un caso no retorno a cero polar eso es muy fácil porque este es el símbolo uno este es el símbolo dos entonces me daría a cuadrado por un medio más a cuadrado por un medio o sea que este es facilísimo el enredo es cuando hay fracciones en donde las expresiones de los pulsos cambian ok vamos a ver este otro ejemplo cuando estamos hablando de sinusoides si esta sinusoide existiera desde menos infinito infinito la potencia sería a cuadrado medio pero está confinado a un tiempo ts y ni siquiera porque está apagada a la mitad del tiempo ok entonces aquí yo hago el cálculo de la potencia asumiendo otra vez que son aquí probables y vamos a empezar por el símbolo este que está aquí en este primer sector esto arrojaría una potencia de a cuadrado medios pero lamentablemente está prendida de ese a cuadrado medio solamente la mitad del símbolo ok por lo tanto la fracción es t su s medio entre t su s que es el total que es un medio vamos a suponer que es este y luego la probabilidad de ese símbolo que es un medio luego el otro símbolo no luego me falta la otra porción de este símbolo que es cero al cuadrado por la fracción por la probabilidad del símbolo eso es lo que provee este símbolo en la potencia total de la señal nos vamos a este y el cero está la mitad del tiempo y la probabilidad de ese símbolo es un medio y este otro sector arroja una probabilidad perdón una potencia de b cuadrado medio por una fracción que es igual a ese medio entre t su s por la probabilidad del símbolo entonces fíjense que el cambio sustancial es que aquí es así y aquí es así no es lo mismo calcular la potencia que genera una constante que es a cuadrado a una sinusoide que tiene una amplitud pico a que nos lleva una potencia de a cuadrado medio ok muy bien ah bueno aquí tengo otro y fíjense que aquí cambian las proporciones entonces bueno vamos a hacerlo primero es binario no entonces aquí las probabilidades son un medio para todo el tiempo vamos a enfocarnos en el símbolo en este primer símbolo entonces tendría cinco al cuadrado multiplicado por la probabilidad por la fracción fíjense la fracción es t bit cuarto entre t bit que es un cuarto esta es la fracción luego cero al cuadrado ¿verdad? por la fracción que es tres cuartos por la probabilidad es tres cuartos porque este espacio digamos la fracción sería tres t bit cuarto entre t bit la fracción es tres cuartos y este sería cinco al cuadrado por la fracción de tiempo en que está prendido por la probabilidad más cero al cuadrado por este cuartico que falta aquí ¿no? esta es la fracción de tiempo que ese cero existe ¿ok? bueno yo creo que con estos ejemplos tienen que tener bastante claro cómo se hace aquí llegamos a las DEPS hasta ahora las únicas DEPS que conocemos son las de los códigos de línea por ejemplo no retorno a cero retorno a cero y Manchester no hemos visto todas estas entonces para estudiar esto en profundidad vamos a tener que esperar a conocer las DEPS de los casos modulados entonces fíjense que yo puse aquí un salto un salto a otra lámina porque me voy a saltar varias láminas ¿verdad? ok me salté al punto seis me comí uno porque tiene que ver con sinusoides nada más con modulaciones el punto seis dice que usted tiene que saber modelar una determinada transmisión eso hasta ahora lo hemos ejemplificado con los códigos de línea en donde tomamos una representación a través de una delta que multiplicaba en una forma de onda para las modulaciones los modelos van a ser diferentes entonces en este caso fíjense que tomo otra vez un ejemplo como este que ya tomé hace rato para lo de las bases y les muestro déjenme mover un poquito el chat y les muestro el modelo que uso ok yo quiero modelar esta señal que es una señal de potencia como una sucesión de deltas de Dirac ok que es aleatoria que tiene unos ciertos como yo los llamo sombreros azucar convolucionado con un pulso PDT ok entonces uno se puede preguntar oye eh que forma de pulso podría yo tomar uno mira las señales dice wow aquí realmente hay una forma de pulso básica que es esta que uno no puede mirar solo esta fracción uno tiene que mirar todo el todo o sea es como que si esto fuera un triangulito y aquí un cajoncito o sea la forma de onda aquí es nula pulso negativo pulso positivo es un todo entonces usted dice oye vamos a hacer una cosa yo voy a proponer que PDT sea igual a S1 ok PDT sea igual a S1 ok ¿qué valor de azucar tendríamos que poner para que convolucionando una delta con ese pulso me dé S1 bueno acabo de decir que el pulso es igual a S1 o sea que azucar tendría que ser uno para que las alturas me den la misma altura de S1 si el pulso es idéntico la constante tiene que ser uno para que no me altere la altura en cambio tomando este pulso igual a S1 ¿cómo represento S2? bueno ahí tienes que poner azucar igual menos uno para que uno sabe que cuando multiplicas este pulso por menos uno se convierte en este perfecto ¿y cómo representas al símbolo 3 con azucar igual 0? entonces yo te estoy pidiendo que tú me hagas un modelo de esa señal y que tú elijas por ejemplo quién es el pulso y quiénes son los valores de azucar pero viene otra persona y lo hizo distinto dice mira a mí me gusta más inventar que el pulso tenga esta forma ¿verdad? pero con alturas unitarias no sé me gusta más ¿ok? entonces mi pulso va a ser así esto es uno uno y menos uno ok bien ¿qué valores tiene que tener azucar para generar estos tres elementos? bueno obviamente para generar ese uno tengo que multiplicar esto por tres o sea que en este caso el valor de azucar sería tres para representar este habría que multiplicarlo por menos tres o sea que el otro valor de azucar necesario sería menos tres y este seguiría siendo cero entonces fíjense que el modelo como yo les decía ayer puede ser muy general hay muchas libertades no hay un único modelo hay una estructura de modelo pero no hay no hay un único modelo ¿de acuerdo? muy bien pasamos al punto siete que tiene que ver con las comparaciones de los dos sistemas ¿ok? dos sistemas arbitrarios aquí voy un poquito más despacio porque esto esto suele ser crítico y sobre todo que aquí en particular yo les puse una variante fíjense que aquí ni siquiera he dicho si esto es una transmisión banda base o si es una modulación que en este caso sería una modulación cuaternaria ¿ok? en cualquiera de los casos la constelación necesitó de dos bases bien ok pero yo tengo que analizar ciertas cosas a la hora de hacer la comparación la primera y más importante obviamente es que yo necesito ver si esas energías son iguales ¿ok? y rápidamente me doy cuenta que no porque la energía de esto es cero al cuadrado por un cuarto más dos al cuadrado por un cuarto más uno esas son distancias radiales más uno al cuadrado por un cuarto más dos al cuadrado por un cuarto y resulta que eso da dos veinticinco en cambio si yo hago exactamente aquí lo mismo entonces tengo bueno para empezar como dice uno a pepa de ojo uno se da cuenta que hay tres símbolos que son idénticos y hay otro que está en otra parte entonces si ustedes aquí yo ni siquiera le doy el valor de esto ¿verdad? solamente se lo saco del origen ya automáticamente ustedes tienen que entender que la energía subió automáticamente porque ahora existe un símbolo que tiene una distancia radial que no es cero el símbolo cuatro aquí proveía una energía nula este símbolo aunque esté épsilon fuera del origen ya genera un mayor gasto energético ¿ok? entonces eso es nada más de verlo por encimita ¿de acuerdo? entonces eso por una parte fíjense que aquí uno calcula la potencia perdón la energía promedio y da dos punto cinco ¿ok? ok no importa estoy comparando dos sistemas de energía distinta porque eso es lo que yo quiero nadie me va a obligar a que sean de la misma energía ¿ok? ¿cuál es el ganador en cuanto a fortaleza frente al ruido? entonces aquí cuando usted tiene más de dos símbolos tiene que ser cuidadoso porque hay muchas distancias por ejemplo fíjense aquí en este tenemos esta distancia que es dos tenemos esta distancia que se calcularía como raíz de uno más cuatro y tenemos esta otra distancia uno está claro que a uno le interesa es para cada símbolo cuál es la más pequeña entonces uno se da cuenta que en este símbolo la distancia más corta sería esta esto es para este símbolo ¿ok? o sea que hasta ahora de mil vale dos lo mismo pasa para este porque son simétricos ¿cierto? vamos a ver qué pasaría con este símbolo el S4 bueno tengo una tiene una distancia de dos una distancia de dos pero tiene una distancia de uno o sea que el símbolo S4 tiene a diferencia del símbolo 1 y del símbolo 2 una distancia más cercana con otro símbolo y eso va a ser un problema a la hora de digamos detectar los errores ¿no? acuérdense que uno marca un umbral mientras los símbolos estén más cercanos más chances tengo de equivocar entonces hasta ahora de mil es uno para todos y finalmente analizo el último símbolo que es S3 y me doy cuenta que también tiene de mil igual uno entonces en este caso ese es el valor de de mil en cambio aquí fíjense que la distancia mínima ¿verdad? va a ser efectivamente esta distancia porque esta distancia es dos en cambio esta distancia es cuatro y esta distancia sería raíz de cinco ¿ok? entonces raíz de cinco es mayor que dos entonces la ganadora es dos entonces aquí está aquí está resumido de mil de la derecha es dos de mil de la izquierda es uno entonces no se confundan el ganador es el de la derecha no se confundan ¿de acuerdo? entonces en este caso nosotros diríamos que el ganador es este y yo les digo no, no pero ustedes me tienen que justificar eso o sea a mí no me sirve eso entonces bueno alguien puede decir bueno profesora hay más energía bueno es verdad eso sirve pero hay una cosa que es más importante y es que por ejemplo este símbolo es polar con este y este símbolo es polar con este y esa es una condición que vamos a apreciar muchísimo ¿de acuerdo? entonces bueno creo que esta es la déjenme ver ay 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 espérense que se me no me queda me quedan unas láminas adicionales bueno voy a parar porque no me va a dar tiempo de explicarles todo y nos nos conectamos en un ratico